El segundo número de la revista Lancelot ya está en la calle, el número de noviembre. Las obras públicas en Lanzarote, el cuento de nunca acabar. Lancelot repasa decenas de infraestructuras en la isla que se eternizan durante años en medio de la dejación generalizada de la clase política. Dimas Martín se confiesa traspasar por la experiencia de guisar la cárcel. Ahora soy más humano. Entrevista a Patricia Hernández, la joven nueva jefa de los socialistas canarios. Los que hemos llegado tenemos otras formas diferentes a las de José Miguel Pérez. Tras siete años de crisis nos acercamos al comedor de Sorana para conocer la realidad de los más necesitados. Además Lancelot aborda reportajes de análisis, una más completa agenda de cultura, deporte, etc. Con mejores firmas de opinión de Canarias y de Lanzarote.